Este fin de semana fueron entregadas a las escuelas de Isla Mujeres y Puerto Morelos un total de 5.000 juegos de uniformes gratuitos para los alumnos de educación básica, así lo afirmó Carlos Gorosica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte. El funcionario reconoció, sin embargo, que aún queda pendiente la recepción de poco más del 70% de los uniformes, pero esperan sea en el transcurso de la siguiente semana cuando concluye esta captación y posterior entrega de los mismos. Ya iniciamos la distribución de uniformes, el fin de semana logramos, conforme estuvieron llegando, repartir más de 5.000 uniformes. El viernes cubrimos Isla Mujeres y Puerto Morelos. Ahorita vamos a trabajar sobre la periferia de Cancún, nos interesa mucho que son las zonas, por ejemplo, la parte continental de Isla Mujeres, la colonia Victoria y todos los fraccionamientos donde sentimos que socioeconómicamente hay más necesidad. El kit que los servicios educativos de Quintana Roo repartirán consta de dos playeras, un pantalón y un short para el caso de los varones, mientras que para las niñas, de dos playeras, una falda y un short. En total serán 90.000 juegos que se contemplan entregar en la zona norte sin contar a Playa del Carmen y Tulum, donde se tienen otros enlaces para la repartición. Nosotros tenemos que entregar aquí aproximadamente más de 90.000 uniformes y estamos pensando que los podemos entregar en lo que va de esta semana. Yo diría, si conforme van llegando, porque están llegando, llegan a Chetumal, porque tienen que pasar a Carrillo, a Playa y van dejando los camiones. Pero nosotros hoy esperamos que arribe un camión con más de 40.000 uniformes. Estamos esperando y pensamos en el promedio de tres a cinco días, es decir, lo que pueda llevarnos esta semana para que podamos entregar todos los uniformes. Gorosica Moreno dijo que el principal problema al que se enfrentan es a la matrícula no contemplada y las tallas a repartir, por lo que sin duda es una acción que requiere de una gran logística. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.